Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Doncella. Hola lectores. Bienvenido a otra entrega del profesor Tosaka en Beacon Academy. Shiro Kuroemiya. Capítulo 7 Doncella. Cinderfall, ¿qué estás haciendo aquí? Grité con incredulidad mientras miraba a Cinderfall, a quien sostenían por la garganta. Rin, no dejes que su condición de estudiante nuble tu juicio, advirtió Shiro mientras observaba de cerca cada movimiento de Cinder. Suspiré. Normalmente, en circunstancias normales, no confiaría tan fácilmente en alguien que no conozco desde hace mucho tiempo, pero eso era diferente si esa persona fuera uno de mis estudiantes más trabajadores. Cinderfall fue la estudiante más devota que constantemente hacía grandes preguntas en su impulso por aprender sobre la hechicería que enseñaba en mis clases. Su pasión y devoción por aprender hechicería me recordaron mucho a mi yo pasado. Puedes relajar tu agarre, Shiro. Cinder podría desmayarse si no lo sueltas. Shiro continuó mirando a Cinder como un halcón, pero relajó un poco su agarre. Cinder comenzó a toser cuando el aire finalmente comenzó a entrar nuevamente en sus pulmones. Podemos tomar el camino fácil o el difícil dependiendo de tu elección. Así que te insto a que digas la verdad o te espera mucho dolor. Mi marido advirtió a Cinder en un tono peligroso. Rápidamente ofrecí una sonrisa cálida y amistosa mientras asumía el papel de policía bueno, mientras mi esposo hacía de policía malo. Si responde a nuestras preguntas, no informaré a conmí a las autoridades que ha estado invadiendo o intentando robar algo mío. Haz lo peor. Nada de lo que hagas te hará hablar, gruñó Cinder venenosamente mientras sus ojos se iluminaban de rabia. Suspiré. Era raro que alguien que Shiro o yo habíamos capturado derramara información libremente sin tener que recurrir a intimidaciones, violencia o hechicería. Varias bandas de metal se materializaron en mis manos. Alcancé el cuello de Cinder y Shiro relajó su agarre para poder colocar una de las bandas de metal alrededor del cuello del estudiante de Beacon intruso. Cuando escuché el sólido click de la banda de metal que se fijaba en el cuello de Cinder, le hice un gesto a mi marido y él me soltó. Tuego. Cinder gritó mientras se preparaba para pelear. Cinder movió los brazos como si fuera a arrojarme algo. Lamentablemente no salió nada y repitió el movimiento varias veces hasta que me miró asesinamente. ¿Qué hiciste? Me reí, pero eso solo pareció provocar a Cinder. Ella se enfureció aún más y si las miradas pudieran matar, me habría asesinado varias veces. No puedes usar tu aura o semblanza mientras esa banda de metal esté alrededor de tu cuello. Respondí. Tampoco puedes usar magia que aprendiste recientemente de mi esposa, agregó Shiro. Cinder, al darse cuenta de que no podía usar aura, semblance o magicraft, rápidamente recurrió a otros medios cuando su cuerpo comenzó a moverse. Podría haber sido una buena idea si Shiro no hubiera estado presente. Mi marido, que había luchado contra todo tipo de criaturas y objetos desde el pasado olvidado de la tierra hasta el futuro lejano, reaccionó mucho más rápido que yo. Le dio una sólida patada al estómago de Cinder. ¡Arr! Gritó Cinder mientras se estrellaba contra una pared cercana. Shiro, rápidamente me volví hacia mi marido. Tienes que controlar tu fuerza. Cinder podría haber muerto por la cantidad de fuerza que acabas de usar. ¿Estás subestimando a Cinder? Me respondió mi esposo mientras señalaba a Cinder. Puede que no lo esté usando en este momento, pero dentro de ella hay un espíritu poderoso. Fruncí el seño y me volví para inspeccionar a Cinder. No había detectado nada inusual en Cinder, pero era poco probable que estuviera equivocado. Después de todo, mi marido poseía a Mindaseye por una razón. Sus palabras pronto resultaron ser correctas, cuando los ojos de Cinder comenzaron a brillar seguidos de una luz naranja que rodeó su cuerpo. Usa más bandas de sujeción. Gritó Shiro cuando Kanzo y Bakuya se materializaron en sus manos. El cuerpo de Shiro comenzó a desdibujarse. Si Shiro era borroso para mí, entonces podría haberse teletransportado desde la perspectiva de Cinder. Mi suposición parecía haber sido correcta cuando los ojos de Cinder se abrieron con incredulidad cuando Shiro dejó de moverse frente a Cinder y cortó a Kanzo y Bakuya en rápida sucesión. Me sorprendió el aura naranja que protegía a Cinder. La banda de sujeción que actualmente llevaba alrededor del cuello debería haber hecho tal cosa imposible. Eran un código místico de alto nivel diseñado para evitar que las personas usaran magia. Otra cosa interesante fue que, si bien mi esposo solo usaba una fracción de sus poderes, sus ataques eran más que suficientes para cortar acero y concreto con facilidad. Si los poderes que Cinder había mostrado en mis clases tenían algo que ver, y suponiendo que no hubiera estado ocultando su fuerza, entonces su aura no debería ser capaz de resistir los ataques de Shiro durante tanto tiempo. Noté que la energía mágica que alimentaba el aura naranja comenzó a volverse más fuerte cuando tal cosa debería haber sido imposible con la banda de restricción alrededor del cuello de Cinder. Mis instintos también me dijeron que si se permitía que las cosas se desarrollaran como estaban actualmente, entonces la banda de restricción alrededor del cuello de Cinder podría dejar de funcionar y ella podría acceder libremente a los poderes del espíritu poderoso que Shiro había mencionado antes. Amigos y conocidos que me conocieron en la tierra podrían haberse preguntado por qué no dejé que Cinder usara el poderoso espíritu dentro de ella. Sabían que Shiro y yo habíamos luchado contra todo tipo de criaturas durante nuestro tiempo en Chaldea. Así que dominar a una cazadora en prácticas no debería haber sido un gran problema para nosotros. Bueno, había un gran problema simplemente peleando con cualquier poder que tuviera el espíritu latente en Cinder. Transeúntes inocentes como el personal y los estudiantes de Beacon estarían en el fuego cruzados y dejara que Cinder usara el poderoso espíritu dentro de ella. Entonces activé las otras bandas de restricción en mis manos. Rápidamente volaron por el aire y comenzaron a apuntar a Cinder. En otro momento, Cinder podría haber destruido fácilmente las bandas de restricción para que no la alcanzaran, pero estaba demasiado ocupada protegiéndose defendiéndose del ataque de Shiro o tratando de dominar los efectos restantes de las bandas de restricción en su cuello e invocando el poder del poderoso espíritu en represalia. Shiro dejó de atacar a Cinder cuando las bandas de restricción se fijaron en su cuerpo y el aura protectora se disipó. ¿Por qué mis poderes de doncella están desapareciendo de repente? Gritó un confundido Cinder Fall. ¿Poderes de doncella? Repitió Shiro. No respondí pero fruncí el seño mientras reflexionaba. Doncella. Era obvio que Cinder no se refería a la definición normal de doncella, pero tenía que ser algún tipo de título u objeto de importancia si Cinder estaba pronunciando esa palabra en la situación actual. Busqué en mi mente. La palabra doncella me parecía familiar. No recordaba dónde lo había escuchado. No me tomó mucho tiempo recordar dónde había escuchado a la doncella. El uso que Cinder hizo de la palabra doncella probablemente estuvo relacionado con la historia de las estaciones, un conocido cuento de hadas transmitido por Remnant. Acabamos de encontrar otra pista para investigar sobre la magia de Remnant. Me comuniqué telepáticamente con mi esposo mientras miraba a Cinder con ojos brillantes. Así que trata de no lastimar demasiado a Cinder si continúa resistiéndose o intenta escapar. Shiro asintió con la cabeza. Entonces, ¿cómo quieres proceder? Reflexioné mientras seguía mirando a Cinder. Parecía increíblemente confundida y frustrada mientras continuaba intentando invocar el poderoso espíritu que residía dentro de ella. Fue sorprendente que Cinder se preocupara más por sus poderes de doncella que por los suyos propios. Mi curiosidad por lo que pasaba por la mente de Cinder se detuvo rápidamente cuando recordé mi época como anfitrión de Ishtar y Barra o Ereshkigal. Si bien sólo había podido acceder a una fracción de los poderes de las diosas como espíritu heroico degradado de un espíritu divino, había sido tanto poder más allá de lo que podría haber logrado sólo que había sido intoxicante. Si la experiencia de Cinder fue similar, entonces la pérdida repentina de su poder de doncella debe ser devastadora, similar a la de un drogadicto que sale de su drogadicción. Parecía que tenía razón con mi suposición cuando Cinder comenzó a marchar hacia mí con ojos gritando asesinato. ¿Qué me haces? Gritó Cinder, olvidándose por completo de Chiro y de como mi esposo también la había estado atacando no hace mucho. Mi marido estaba a punto de intervenir y probablemente poner su cuerpo entre Cinder y yo, pero simplemente sacudí la cabeza y le di unos golpecitos en el hombro. Está bien, le dije a Chiro. Cinder no puede usar sus poderes de apariencia, hechicería o doncella con tantas bandas de restricción encima. Mi marido todavía me miraba con recelo. ¿Crees que Cinder está al nivel de un cervanto o una criatura similarmente poderosa? Eso pareció convencer a mi marido y este dio marcha atrás, pero aún así permaneció cerca de mi lado. Era entrañable en cierto modo, a pesar de saber que podía defenderme de muchos seres poderosos. Todavía era tan protector con mi seguridad que sonreí. Un rasgo que me había hecho enamorarme de él. Rápidamente negué con la cabeza y volví a la realidad. Simplemente te impidió usar tu aura, uo como has aprendido en mis clases. También te impide usar el poder del espíritu dentro de ti, supongo que lo llamas como doncella. Respondí. Cinder estaba a punto de hablar pero le interrumpí mientras continuaba. ¿Qué doncella hay dentro de ti? ¿Es la doncella de verano, invierno, otoño o otoño? Mis palabras parecían haber dado en el blanco dado que Cinder retrocedió momentáneamente en estado de shock, pero se recuperó tan rápido que alguien podría no haberlo notado. Entonces, ¿podríamos estar tratando con un semisirviente o un pseudosirviente? Preguntó Chirou mientras su vigilancia aumentaba y comenzaba a tratar a Cinder como una persona peligrosa nuevamente a pesar de las bandas de restricción que le quitaban el poder a la chica. Potencialmente, asentí. Cinder, eres uno de mis alumnos más destacados así que, ¿tienes una idea general de lo que soy capaz de hacer? Te sugiero que cooperes con nosotros, o experimentarás el dolor que puedo infligir con hechicería, gruñó Chirou mientras me interrumpía. Dolor que solo puedes imaginar. Le di una palmada a Chirou en el hombro, Chirou, no hay necesidad de amenazarla con torturarla. Le advertí a mi marido, tanto porque no quería lastimar a mi estudiante más trabajador como porque desempeñaba mi papel de policía. Bueno, tienes que disculpar a mi marido. Chirou es sensible cuando la gente invade nuestra casa. Mi expresión se endureció. No te torturaré como quiere mi marido, pero tengo métodos que, aunque no te infligen dolor, pueden violar tu mente si no respondes, ¿por qué te has colado en mi casa como un ladrón? Mi amenaza parecía haber asustado a Cinder, o al menos la hizo reconsiderar su opción cuando me miró con las pupilas encogidas. Cualesquiera que fueran los pensamientos exactos que pasaban por su mente, vi buenas señales de que mi amenaza estaba funcionando. Lo más probable es que estuviera imaginando todo tipo de cosas que la hechicería puede o no ser capaz de hacer gracias a la representación ficticia de la magia de Remnant a través de medios populares como libros y películas. Entonces la expresión de Cinder se endureció y me miró desafiante. Suspiré mientras miraba a mi marido. Chirou parecía tener un conflicto interno sobre si sacarle o no información a Cinder mediante métodos contundentes, pero yo no estaba de acuerdo con cualquier noción de tortura. Cualesquiera que fueran los motivos de Cinder para invadir Yusmear en mi casa, no había llegado al punto en que mi vida, la de mi marido u otras personas estuvieran en peligro. Así podría darle a Cinder algo de libertad. También había más opciones sobre la mesa, esperando ser utilizadas que podrían fomentar una relación de cooperación. Mis dedos chasquearon y Cinder me miró en estado de shock cuando sus ojos comenzaron a cerrarse a pesar de los mejores esfuerzos de Cinder por mantenerlos abiertos. Su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Podrías llevar a Cinder por favor? Le pregunté a mi marido mientras tomaba mi pergamino. Le haré saber a Ospin sobre la situación. Oh, Ospin contempló la amplia vista de Beacon Academy desde su oficina. Fue un recordatorio de su deber. Cada estudiante de Beacon era un héroe más en ciernes para luchar contra Green. Todos los que tenían el potencial de cambiar el rumbo si se les daban las oportunidades adecuadas, al menos esa era la teoría. Una teoría que Ospin deseaba que fuera cierta. Su puño se apretó cuando recordó generaciones de amigos, confidentes y seguidores que habían tratado de ayudar a su causa. Muchos habían muerto en el cumplimiento del deber o el tiempo se los había llevado, pero todos habían hecho todo lo posible para destruir a los Green y detener a Salem. Los recuerdos más dolorosos fueron aquellos que lo habían traicionado. Muchos de los que finalmente lo habían traicionado podía entender sus motivos. Algunos traidores solo los había comprendido a lo largo de los siglos posteriores a su traición o muerte. Hubo algunas traiciones que todavía lo desconciertan hasta el día de hoy. A veces, solo a veces, Ospin quería renunciar al papel de líder. Solo quería luchar contra los Green como un cazador en servicio activo tal como lo había hecho como Osma o las pocas reencarnaciones en las que la presión de ser un líder había sido demasiada y había actuado solo. Las cosas eran más sencillas en aquellos días. No necesitaba preocuparse por los demás, ni cargarse con sus problemas ni tomar decisiones que pudieran afectar vidas múltiples. No, el camino de un guerrero solitario no puede cambiar nada. Ospin se recordó a sí mismo mientras repetía sus fracasos al operar como un solo individuo y no liderar una organización para intentar derrotar a Green y Salem. Un hombre podía cambiar el rumbo de la batalla, pero eso era solo en un lugar. Múltiples batallas ocurrieron todo el tiempo alrededor de Remnant, ya fuera el Green controlado directamente por Salem o sus títeres humanos y faunos que provocaban problemas donde ningún Green podía llegar. Solo como líder y maestro Ospin había causado más daño a Green y Salem del que podría ser solo. Por eso utilizó su gran conocimiento y sabiduría, que pocos humanos vivos o muertos, para guiar mejor a la próxima generación de cazadores y cazadoras a luchar contra los Green y usar su influencia para combatir a Salem donde quiera y lo que fuera que estuviera haciendo. Sus reflexiones sobre el pasado llegaron rápidamente a su fin cuando su pergamino comenzó a sonar. Lo que sorprendió a Ospin fue la persona que lo llamó. Sí, habla Ospin. El director respondió a la llamada. ¿Puedo preguntarte por qué me llamas a estas horas de la noche? La explicación que vino a continuación sorprendió a Ospin. Había recibido todo tipo de llamadas a lo largo de los años como su encarnación actual como Ospin y otras reencarnaciones que habían asumido roles de enseñanza o liderazgo a lo largo de los siglos. Entonces, Ospin se había acostumbrado a las sorpresas, pero el reencarnador nunca esperó que una doncella de todas las cosas se infiltrara en su escuela como estudiante y fuera atrapada. Sí, estoy libre. Por favor, ven a mi oficina. Ospin terminó la llamada y miró con incredulidad el flujo de mensajes que rápidamente aparecieron en la pantalla de su scroll. Si tenía alguna segunda duda con respecto a la llamada de Rin Tozaka, entonces la evidencia que vio rápidamente comenzó a disiparla. Continuó examinando la información que le habían enviado hasta que alguien llamó a su puerta. Por favor, entra, dijo Ospin mientras guardaba su pergamino. La puerta se abrió y, como era de esperar, Shiro, Enilla y Rin Tozaka entraron a la habitación. El inconsciente cinderfalque colgaba sobre el hombro de Shiro todavía sorprendió un poco a Ospin a pesar de la advertencia de Rin sobre la identidad del intruso de su casa. Después de todo, las posibilidades de que una doncella entrara a Vacon sin su conocimiento eran muy escasas con todas las barreras mágicas que había construido para detectar cualquier actividad mágica. Hola, Rin y Shiro. Perdón por llamarte tan tarde en la noche, pero pensé que hubieras querido ser alertado de esta situación lo antes posible, respondió Rin mientras Shiro solo asentía para reconocer las palabras de Ospin. ¿Te importaría explicar qué es exactamente una doncella? Tengo la fuerte sensación de que una doncella tiene una estrecha conexión con las cuatro doncellas del conocido cuento de hadas La Historia de las Estaciones. Eso es realmente correcto, asintió Ospin. Shiro, ¿te importaría colocar cinderfal en mi escritorio, por favor? Shiro colocó suavemente a cinder sobre el escritorio como se le pidió. HMPHM, inspeccionó las bandas de metal en el cuerpo de cinder y se volvió hacia Rin. Estas restricciones son muy impresionantes. Son muy superiores a cualquier dispositivo de restricción de aura utilizado actualmente por las fuerzas del orden de Remnant. ¿Puedo preguntar de dónde sacó estos dispositivos? Fueron hechos usando información desenterrada y aplicando ingeniería inversa a dispositivos similares de restricción de aura de las ruinas de la pasada civilización mágica de Remnant, respondió Rin mientras se sentaba en una silla. Ospin escudriñó a Rin. Si hubiera sido alguien que no hubiera vivido varios siglos y no hubiera reencarnado varias veces, Rin podría haberlo engañado. Había mentido con tanta facilidad que Ospin no se sorprendería si alguien más le hubiera creído. No sabía por qué Rin podría haberle mentido, pero lo dejó escapar ya que todos tenían sus secretos. Rin continuó. ¿Qué son exactamente las doncellas? Sé que son una especie de espíritu si mi breve inspección de cinder fuera algo a tener en cuenta. No debería sorprenderme demasiado que descubrieras a las doncellas dado lo hábil conocedor que eres de la magia, dijo Ospin con asombro mientras se sentaba. Las doncellas son anfitriones de poderes heredables que otorgan al usuario la capacidad de usar magia, algo que había estado limitado a las doncellas hasta hace poco gracias a tus esfuerzos. ¿Cómo se heredan estos poderes? Preguntó Chirou, hablando por primera vez desde que entró a la habitación. Ospin permaneció en silencio por un momento mientras contemplaba cuánto debía responder. Quería a Rin y Chirou como aliados, pero no sabía cuánta información se les podía confiar. Pasó un tiempo antes de que tomara una decisión. En primer lugar, las doncellas están limitadas solo a mujeres. Así ha sido desde que existieron las doncellas, señaló Ospin para la aclaración de Chirou y Rin. En circunstancias normales, la próxima doncella, que siempre es una mujer joven, es la última persona que la doncella anterior tiene en sus pensamientos antes de fallecer. Sin embargo, si la persona en los pensamientos de la doncella moribunda es un hombre, es demasiado mayor, o no es elegible para recibir el poder, el siguiente anfitrión se elige aparentemente al azar. Entonces, las doncellas no son exactamente como semicervant o pseudo cervant como había supuesto mi hipótesis, murmuró Rin. Ospin estaba a punto de preguntar a qué se refería Rin cuando ella siguió adelante. ¿Cuáles son los límites de los poderes que heredan las doncellas? Lo que cada doncella es capaz de hacer varía de un caso a otro, pero siempre se limitan a la magia elemental. Los siguientes minutos se convirtieron rápidamente en una sesión de preguntas y respuestas donde Rin hizo las preguntas y Ospin respondió sobre las doncellas. Todo llegó a su fin cuando alguien llamó a la puerta. Ospin, ¿qué fue tan urgente que me llamaste a esta hora sobrenatural de la noche? Gruñó Crow desde el otro lado de la puerta. Te llamé porque descubrí que una doncella entre todas las personas se había infiltrado en mi escuela y había tratado de husmear en el departamento de nuestro nuevo profesor. Ospin respondió secamente. Cualquier enojo que tuviera Crow por haber sido despertado tan tarde en la noche y su somnolencia se evaporó de inmediato. ¿Una doncella? ¿Qué doncella y quién es? Exigió mientras el agente de confianza que Ospin había elegido a Crow asomó la cabeza. Cinderfall es la doncella y no tengo idea de cuál. Aún se desconoce por qué la doncella podría haberse infiltrado en Beacon, pero es probable que las clases de magia del profesor Tosaka tengan algo que ver con eso, explicó Ospin. Justo cuando Ospin estaba a punto de informar a Crow sobre la situación, Rin se levantó. Creo que nos iremos, dijo Rin mientras se dirigía hacia la puerta. Parece que ustedes dos tienen mucho de qué hablar. Antes de que Ospin o Crow pudieran responder, Rin salió de la habitación con Shiro rápidamente siguiéndola. Bueno, eso hizo las cosas más fáciles, comentó Crow felizmente mientras los pasos de Shiro y Rin se hacían más débiles. Ahora no hay necesidad de preocuparse por oídos curiosos. Quizás sea así, añadió Ospin, pero me hubiera gustado contar con sus opiniones. Siempre es bueno tener la perspectiva de una persona externa sobre el asunto, y al tenerlos en nuestra conversación, les habríamos demostrado que confiábamos en ellos como aliados. Creo que eso puede esperar para otro momento, Oz. Tenemos cosas más importantes que manejar de inmediato, dijo Crow mientras miraba al inconsciente Cinderfall. ¿Quieres usar sueros de la verdad o intentar que la chica coopere con nosotros? Oh, Rin, no creo que haya sido una buena decisión no participar en la conversación, refunfuñó Shiro. Necesitaba darles algo de privacidad para demostrar que confiábamos en ellos. Además, toqué mi oreja. No es que me fui sin pensar en un plan. Mientras las bandas de restricción sigan presentes, puedo escuchar lo que esté pasando. Esa es la chica inteligente de la que me enamoré, tarareó alegremente Shiro mientras se inclinaba y me besaba. Le devolví el beso a Shiro antes de empujarlo ligeramente hacia atrás. Vamos a tener que cambiar nuestro enfoque. Voy a reasignar recursos no esenciales que no funcionan en nuestros objetivos de alta prioridad para investigar a las doncellas. No parece que Osby nos esté mintiendo, pero es más seguro estar seguro si verificando lo que el director nos ha dicho. Acordado. Shiro me dio un beso en la frente. ¿Quieres que investigue al equipo de Cinderfall? Creo que eres la mejor persona. Asentí mientras recordaba cómo el equipo de Cinder había tratado a Shiro en mis clases. Probablemente nunca sospecharán que los estás investigando y malinterpretarán tu interés en ellos por observar su potencial como cazadores y cazadoras. Shiro asintió con la cabeza. Eso suena como una buena idea. Me miró a los ojos. ¿Qué planeas hacer? He estado obteniendo algunos datos interesantes de las bandas de restricción en Cinder. Hay algunos experimentos que quiero realizar para investigar la naturaleza espiritual de estas doncellas. Por suerte, no llevará mucho tiempo. Respondí cuando vi a mi esposo darme una mirada divertida. ¿Qué? Todo puede esperar hasta mañana, gruñó Shiro en tono frustrado mientras tomaba mi mano y comenzaba a liderar el camino. Cinder estaba interrumpiendo nuestro tiempo de juego. Iba a protestar, pero no pasó mucho tiempo antes de que me encontrara en nuestro departamento y arrojada sobre la cama gimiendo y gritando de placer. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.